El turismo que se vivió en Ibagué durante esta semana de Navidad y Año Nuevo, mejoramos en turismo, seguimos igual, empeoramos, el caos que se vio en la movilidad de alguna manera redundó en beneficio para la economía, por eso hemos querido invitar hoy a la directora de Cotelco, Tolima, Zulma Barrios, debido al impacto causado por los cierres y restricciones en el año 2020, la ocupación hotelera cayó al 21,18%, según cifras, repito, de Cotelco a nivel nacional. Para el cierre del 2021 se espera que la recuperación sea al 40,5% promedio nacional. Buenos días, apreciada Zulma. Buenos días, Juan, un saludo especial para ti y todos los oyentes. ¿Cómo avanza el proceso de recuperación del sector turismo en el Tolima? Bueno, básicamente este año ha sido mucho mejor frente al 2020, nosotros al cierre acumulado de año esperamos tener una ocupación del 52%, esa es una cifra muy importante en comparación a lo que veníamos teniendo en el 2019 y lo que se presentó en el 2020, entonces vemos muy positivo este cierre y pues básicamente está muy influenciado por lo que sucedió en Ibagué con todo este tema de destino deporte, Juan. Bueno, si comparamos con el 2019 las cifras prepandemia del turismo, ¿usted cree que van a ser mejores, iguales o peores? En el Tolima lo que estamos viendo es que va a ser mejor. En tema de ocupación, nosotros este cierre del 2021 vamos a cerrar aproximadamente a un 52% en el Tolima, en Ibagué a un 53% y frente al año pasado que tuvimos ese cierre casi del 20%, frente a un 2019 que estábamos en un 49%, 47%, digamos que ahí vamos a estar creciendo tres puntos arriba, total Tolima y también Ibagué. Nosotros hemos visto un buen comportamiento a fin de año en la ciudad, también hemos visto que a final de año para este 31 y comienzo hasta Reyes, la ocupación va a ser positiva para nosotros. De hecho, Juan, si hacemos un corte a la fecha, a hoy 28 de diciembre acumulado total enero-diciembre, podemos ver que más o menos estamos cerrando ocupación entre un 53% en la ciudad de Ibagué y un 52% total Tolima, entonces acumulado año. Entonces la cifra de cierre total, digamos que se va a permanecer, teniendo en cuenta que en la ciudad de Ibagué algo que influenció muchísimo el tema acumulado año fue el mundial de patinaje. Nosotros en noviembre cerramos total mes a un 72%. Querida Alba Lucía García, Secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué, muy buenos días. ¿Usted cree que esa posible alza en tres puntos porcentuales con los niveles de prepandemia del 53% en ocupación hotelera en Ibagué merece a una inercia del turismo en la ciudad o si hay algún plan de la Secretaría de Desarrollo Económico para que en Ibagué no solamente se vea el caos que se ha visto en movilidad, sino para que se vea más desarrollo económico? Yo creo que las cifras que hoy arroja la hotelería responden a una estrategia de reactivación que se ha venido adelantando desde la administración municipal en apoyo con los diferentes actores, entiéndase los gremios y los mismos empresarios y los ciudadanos que son quienes hoy nos ayudan a vender la ciudad, a vender a Ibagué como un destino. Escuchaba atentamente a Zulma, quien ha hecho un muy buen diagnóstico de lo que ocurre hoy en la hotelería de la ciudad, vemos con agrado como los hoteles están llenos, cuando las personas van a los hoteles comerciales, se siente el movimiento y sobre todo como hoy las familias vienen a compartir en estas festividades, ya no solo quedándose en casa, sino aprovechando la oferta turística y hotelera que tenemos y trayendo a más personas. Así que empieza a verse reflejado todo ese avance que hemos tenido, toda esa estrategia para mejorar y fortalecer, por supuesto, al sector turístico, a nuestros hoteles. Ya lo decía, un tema que causó un alto impacto fue la apertura. El alcalde desde el inicio estuvo muy atento para que este sector, que fue uno de los más golpeados a lo largo de la pandemia, pudiese tener apertura sin ningún inconveniente. Se trabajó en los protocolos de bioseguridad para que las personas tuvieran confianza, que hoy quizás es uno de los términos que más le importa a la gente cuando viaja en familia, es poder sentirse segura que a donde va a llegar van a tener los protocolos de bioseguridad y recordemos que de alguna manera todos quedaron afectados en su bolsillo y por eso los viajes en familia, en destinos cercanos, en vehículo son positivos. Entonces creo que se empiezan a ver los resultados de esas estrategias. Querido Roberto Manjarres, gerente de Serviturismo, muy buenos días, bienvenido a Econoticias y ¿qué opina usted del turismo en Ibagué en este fin de año? Pues es la reactivación, no, el turismo en Ibagué para nosotros las agencias de viajes, lo digo como Serviturismo y creo que muchos colegas, digamos lo que se ha reactivado, pero no como esperábamos, porque pues hoy en día no es un secreto que mucha gente llega a Ibagué a buscar fincas o algo y lo hacen muchas veces directamente, poco utilizan las agencias de viajes de pronto y pues en Ibagué lo digo a la doctora Alba Lucía, desafortunadamente el alumbrado, muy bonito este año, pero mucha gente arranca para Medellín a ver el alumbrado. Nosotros aquí, unos que tienen para ofrecer, Playa Hawaii de pronto, el Cañón de Conbreima, que sus días de acceso pues no son las mejores, el Totubo, que también pues una parte de la carretera ya está muy buena, pero en sí en Ibagué, como turismo, la gente llega muchísima gente por tierra, es a visitar a sus familiares, a pasar tanto la Navidad como el Año Nuevo, pero la reactivación del turismo pues uno ofrece los parques temáticos que hay en Ibagué o algo, pero la verdad es que la gente llega más que tú es a disfrutar de su familia. Estamos con el gerente del Hotel Sonesta, aquí en la capital polimense, uno de los hoteles pues además importantes y que ha generado una importante reactivación, pero vamos a saludar a Mauricio Trejos, quien es su gerente aquí en la capital polimense y le preguntamos sobre cómo está la ocupación y cómo está el tema del turismo en esta época de fin de año, en esta época de Navidad. Gracias por el espacio, realmente en esta temporada vemos que se está apuntando a la vocación que el Tolima y Ibagué le tienen desde hace mucho tiempo, de ser un destino turístico y en ese momento se ve reflejado en la ocupación de los hoteles, los atractivos turísticos a través de las agencias de viajes que se están vendiendo bastante, entonces vemos cómo se ha reactivado bastante y la gente de las ciudades capitales Bogotá, Cali y Medellín han estado visitando nuestro destino, uno por las carreteras porque ya los túneles que habilitaron por la línea y los diferentes puentes, ahora los vuelos directos desde Medellín y desde Cali ayudan bastante para que la gente nos visite. Bueno, ustedes me decían que llevan ya más de dos meses con ocupación al 100% y esto viene también para el próximo año, ¿cómo es este tema? Bueno, realmente el segundo semestre de este año fue muy generoso, afortunadamente con todos los eventos de ciudad que hubo realmente tuvimos una ocupación por encima del 80%, eso no lo habíamos tenido tiempo atrás, realmente es primera vez que se maneja y pues nosotros llevamos cuatro años en el mercado y es primera vez que tenemos una ocupación tan alta, afortunadamente. Para el otro año digamos que hay unos eventos importantes como es el YAMING y como es un congreso que tenemos también de una sociedad, ya hay fechas bloqueadas para el próximo año, eso tampoco lo veíamos, de ver una proyección, un forecast de reservas a seis meses, a cinco meses, no, la ocupación en Ibagué se iba viendo de semana a semana, hoy en día vemos como si con un tiempo de antelación hay bastante ocupación y eso es muy bueno para nosotros.